Y que pedo mi gente, como han estado? Bienvenidos a una nueva entrega de esto que ya es su serie favorita Si no me equivoco, que pedo con esto, que son estas vinchas rayas rojas Que pedo Mames, ya me dio miedo a esta madre Bueno, este, la vida nos sigue trolleando, bueno me sigue trolleando a mi Y el video anterior solo se renderizaron 18 minutos, no se porque Pero bueno, recapitulemos un poco después de los 18 minutos Encontré dos diamantes, encontré un poco más de carbón Y nada relevante, bueno lo único relevante fueron los dos diamantes que me encontré Y bueno, no se si hacerme pues una espada O aguantarme, en serio este pedo me saca de onda No se si este fallando de algún modo, que Pero bueno, no les demos mucha importancia, no hay que frustrarnos tan temprano A tan temprana hora del stream Y vamos a nombrar un poquitín de lo que es nuestro caso Que bueno Vamos a ir avanzando poco a poquito por acá, por allá Y este, estaba pensando Si mis cálculos no me fallan Me faltan, digo este 14 De este mes, mes de abril Cumple el canal 4 años Si es que no me falla No, que pedo con estas vinchas rayas rojas Bueno Cumple un año el canal Dos, un año Si cabrón Cumple 4 años el canal Y no se, bueno No se me ocurre que Nada para hacer En el canal Como para Celebrar los 4 años De estar trabajando Bueno, si bien no fueron Los 4 años Este, andar Este Vamos a Poder un poquito así O sea, que se vea bonito Este pedo Pero si bien no son 4 años En los cuales estuve constante Los 4 Sino Pues tuve un receso Como de 1 Bueno, por cuestiones Laborales, ¿no? Que me puse a trabajar En otros proyectos Ya no Pude yo continuar Con el canal Y bueno Se retomó Otra vez el canal Por allá de Junio Julio Del año pasado Que fue Cuando empezamos Cuando empecé Se veía más Más bien Contenido Dedicado al gameplay Y este Pero bueno Ahí vamos comenzando Tenemos 4 años Ya, ahora si Tengo miedo De salir ahí Cabrame Bueno, chingas Estas chingaderas Y este Son 4 años ¿No? Que se cumplen No se Denme ideas Para No se Un video Para lograr Hacer un video No se En realidad Yo tengo La mente En blanco Mente en blanco Digan No se Es diente Blanco Y este Pues si Que me ayuden En ese caso Bueno Seguimos No se Si seguí Minando Dejen Ver Cuanto Cobre Cuanto Cobre Cuanto Hierro Tengo Para ver Pero metí ¿No? No metí Nada Entonces Tarea del día Buscar más hierro Sé que es Bueno De repente Es muy aburrido Estar minando Todo el tiempo Pero Pues es lo que hay ¿No? Se necesitan Los materiales Y no puedo Echar marcha Atrás Porque Necesito Material Para Poder armarme Bien Y que no Tenga Problemas Con Con Los creepers Y esas Madres Algo Está fallando Algún mod Que esté Por ahí Este Chingando Porque No es normal Que esas Reyes Salgan Bueno En el episodio Anterior Lo que no se Grabó Bueno Lo que si se Grabó Pero no se Renderizó Este Fui para acá Por este lado Encontré Lo que es Este Todo El cobre Ya dale Con El puto Cobre Lo que fue Este El El Tony Despierta Lo que fue Los diamantes De este lado Los encontré Por donde El pedo Ya me Ya me Perdí Ya perdí Acá Me perdí Más que la Conciencia Pero bueno Voy a seguir Minando De este lado Y si No Pues es lo que hay Cuatro años De estar Trabajando Constantemente En varios proyectos Que el canal Comenzó Como un canal De tutoriales Y fue evolucionando Poco a poco A lo que Este Hasta hoy día Es Y bueno Todavía seguimos Trabajando Porque Son cuatro años Pero igual Cuatro años De Trabajo Constante Y de que Pues las cosas No salen De repente Como tú las quieres Por ejemplo En estos días Hemos estado Sufriendo Bastante Con lo que Son las reproducciones En los videos He estado Batallando Mucho Y bueno Como ya lo he venido Diciendo A lo largo De estos videos Este problema Que estoy presentando Este De alguna U otra manera Pues si Nos Nos pone Un poco Tristes Bueno al menos A mi en lo personal Si me Si me deprime Un poco Porque pues Es trabajo Diario Constante Que se está realizando En el canal Normalmente Pues Como siempre Igual lo menciono No tengo una PC Por los requisitos Máximos Para correr Este Juegos Este Exageradamente Pero bueno Corremos Podemos grabar Minecraft Que Ese ya es un Un gran Este Alivia Y bueno Una gran ventaja Porque no cualquier PC Puede correr Minecraft Al 100% Y Mucho menos Grabar ¿No? Al mismo tiempo Pero bueno Eso igual También nos Nos influye Un poco A la hora Del render A mi A mi A mi Me cuesta Muchísimo Trabajo Hacer un render Bueno no Trabajo Sino Tiempo Me cuesta Mucho tiempo Alrededor De un render De no sé De 30 minutos De Minecraft Me cuesta Me cuesta Entre 2 horas Y 3 Lo estoy renderizando Por eso es que Siempre dejo Lo estoy renderizando En la madrugada ¿No? Para que Olvidarme yo De eso Y por lo mismo De repente Hay fallas Como estas ¿No? Que por ejemplo El video que subí El día de ayer De Mario Kart Wii Este Yo juraba Que el audio Estaba perfecto ¿No? Y Terminó de renderizar Lo que fue La madrugada Del De El martes Y Pues yo Les repito Juraba que estaba Perfecto el audio Me pongo a subirlo Y Igual No El error que tuve Fue no Darle otra Revisada Una vez Terminado El render ¿No? O sea Así como Este Terminó el video O sea Como se renderizó El video Dije Pues está bien ¿No? O sea A poner A subir el video Y Y resultó Que estaba mal El audio ¿No? Pero Pues son errores Que se Que se Deben de De ir este Juliando ¿No? Con el tiempo Ahí me había espantado Pensé que era Otra cosa Pero eso Ahí hay muchas cosas Vámonos de aquí Ahorita no puedo estar Enfrentándome a ellos Y es lo que hay ¿No? Este De repente Si es mucho Mucho trabajo El que se Se implica en un video Y Para que la gente Simplemente No los vea Por Y digo No No los culpo No 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 creo Que no los vean Porque no quieren ver El El contenido De mi canal Si no O sea Mucha gente Me ha dicho ¿Sabes qué? Pues estos videos Están chidos Me gusta verlos Pero El pedo Aquí es YouTube ¿No? Que Que me canceló Muchas Me canceló Bastantes Bastantes Suscripciones Así De De la nada Nos vamos a quemar ahí Y Varios Me Varios amigos Conocidos Que tengo Me dicen Oye Este Cuando menos Me di cuenta Ya no estabas suscrito A tu canal O sea Que pedo ¿No? O sea Que pedo Entonces Ese es el problema No Digo No creo Que la gente No quiera ver Mis videos Porque no quiera Sino porque Simplemente No les llegan Este Las actualizaciones A sus canales ¿No? Y ese es un problema Que Que estoy presentando En estos días Y Me he puesto Tratado De ponerme en contacto Con Machinema Pero No sé Simplemente No han respuesto Respuesto No han respondido Este Absolutamente Nada De De mi De mi mensaje De mi correo electrónico Que Que mandé ¿No? Entonces Ese también Es otro Otro problema De ese lado ¿No? O sea Que estoy trabajando Para una empresa Que se supone Que Que me está pagando Por eso ¿No? Y por lo mismo Me debería de dar Un soporte Digno ¿No? Para Para Al final de cuentas No perder ellos Ni yo tampoco Porque Bueno No estamos aquí Por el dinero Porque siendo Sinceros No ganó Absolutamente Nada O sea Este Yo El Partner Lo acepté Más que nada Por Por el hecho De De poder Subir Contenido De Contenido Con terceros ¿No? O sea Contenido De videojuegos Que era lo que Yo estaba Quería subir ¿No? Entonces Acepté Un 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 Este Un contrato Que Que la verdad No No vale nada La pena ¿No? Digo Al final de cuentas Es un 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 Este Un compromiso Que tengo Y por lo mismo Debo de respetarlo ¿No? Pero igual Creo que ellos deben De hacer lo mismo Conmigo ¿No? Sabes que Pues Es un trabajador Más Vamos Por lo tanto Hay que darle El soporte Que se merece ¿No? Para que Al final de cuentas Si No estamos ganando Mucho por su canal Pues también no perder Más De lo que De lo que podemos Este Llegar A hacer ¿No? No sé si me Me explica Entonces Así está la La situación En el canal De repente Si Si me desespero Y digo La chingada Todo ya ¿No? Porque Pues digo Nunca había Como lo menciono Siempre No soy una persona Que tenga Las millones de reproducciones En un video Pero bueno Si tenía Un Un Número De 150 O de 100 Reproducciones Por video Pero bueno Es lo que hay Pues hay que acostumbrarse Y como Como todo Como todo el mundo En youtube Esto es de De paciencia Y serenidad ¿No? No puedes Este Hacer de la noche A la mañana Ay 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 me caí Me caí Pero bueno Es lo que hay Y hay que Echarle Seguir echando Los kilos A este pedo Que no nos Queda de otra ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Este Ya se Terminó Este pedo Vamos a meter El oro El oro El oro Si Pendejo Y se va a quemar Eh Ya no tengo Pico Ya no tengo Pico Pero Posiblemente A ver Tengo botas Y El casco Vamos a ver Si hago Los pantalones Me quedan Exactamente Tres Para un pico Perfecto Es que Nos Este Armando Poco a poco Este pedo Pero bueno Este Mucho de lo De lo que Influye Aquí en el canal También es La participación De ustedes ¿No? Me gustaría Que pues Me dejen Comentarios Me dejen Este Opiniones Y saber Que en realidad Pues les gustan Los videos Y les gusta Lo que están Viendo ¿No? Porque al final De cuentas Este Los que hacen Esto posible Son ustedes Los que hacen Que 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 las reproducciones Suban Y los comentarios Suban Son ustedes ¿No? Entonces Saben Es este Muy importante Que pues Que me dejen Ahí sus comentarios Para saber Que es lo que Están pensando ¿No? Ahí hay una Ovejita Voy a agarrar Las tijeras Para Para ver Que Que puedo hacer Con la lana ¿Dónde están? Aquí están Y también Que me den Ideas ¿No? Ideas Este En cuanto A esta serie Porque Bueno Al final De cuentas Este Es un poco Difícil Tratar de De traer Contenido ¿Dónde te fuiste Hija De tu chingada Madre Pero si Nada más Fui por las tijeras Culera Sentió frío Ah ya te Escuché Oh pero si Acá está La banda Vamos a Pelarlas A todas Yo sé Que hace frío Pero bueno Es importante Que me den Su lana Les vamos a dar Un buen uso Y este Y les juro Que Que No No va a ser Simple Por simple Capricho Esto Tendrá Un buen uso Su lana Tendrá un buen uso Entonces Ya les volverá A crecer Su lanita No se preocupen Son todos Ocho Ahí hay otra Vamos a O todos Coludos O todos Rabones Carnalita No me falta Ah otra No me sientes frío A ver Pingüinos Y bueno Pues así está La situación Entonces Necesito que me dejen Sus Sus dudas Sus preguntas Sobre Y también Sus recomendaciones ¿No? Para con esto Que es El El canal Y bueno Voy a empezar A descargar Aquí O también No Nada Ando en drogas No me hagan caso Ah Vamos a Hacer esto Que Desde cuando Lo quiero hacer Así es el pedo Como es el pedo Bueno 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 Si estamos en la En esta actualización Hay que hacer Estas madres ¿No? Nada más Por el pinche capricho De hacerlo Y ponerlo ahí Que se vea bonito Pero bueno Este A ver Dejemos esto Por acá Quisiera ir A minar Pero la verdad Es que La verdad es que Me No quiero hacer Lo quiero hacer Pero no Porque siento que Se van a aburrir ¿No? Es Como que el video pasado Fue de minar Y No males Otra vez a minar A ver No sé Qué pedo Pero es que Abuelito Con los pantalones Hasta arriba Pero Así está El pedo Voy a Se supone Que ya había marcado Este pedo Acá Vamos a ponerlo De color morado Y ahí está La casa Voy a Echar un vistazo A ver Qué encuentro Por aquí A ver Si encontramos Algo Un poco Más Interesante Estas Son las Ovejas Que ya Las dejé Todas Encueradas Y Bueno Este También El video Este Extrañamente El video De De Mario Cargo Y tuvo Bastantes Bastantes Reflexiones Vamos Ahí avanzando Poco a poco Y Hace rato Lo miré Y tenía 135 Reproducciones Voy a agarrar Esto Para 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 plantar Otras Y empezar A hacer Mi Creo que También Es importante Hacer Lo que Sería El Plantillo ¿No? Un Cultivar Cosas Para no 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 solo Comer carne No solo De carne Vive el hombre Entonces Creo que Es lo que Voy a hacer Ahorita Entonces Les digo Ese video Tuvo Bastantes Reflexiones Este Me sorprendí Creo que Bueno Lo subí Ya tardezón Como eso Las 4 o 5 De la tarde Lo subí Y este Para Las 11 12 Este De la De la noche De la noche De ayer Vi que Ya tenía Buenas Reproducciones Ok Voy a hacer Unas Vallas ¿Cómo se hacen Estas? A ver Por aquí Estaban Es que Ando Medio Oxidadón En esta Madre ¿Dónde Están? Como mames ¿No las encuentro? ¿Qué pedo Con mi vida? No las veo Lo que están Son estas Estas Son las puertas ¿No? ¿Y dónde Están las otras? Yo digo Que se han De ser igual ¿No? Entonces Vamos a Necesitar Todos los palos Que se pueden Hacer Digo que El pedo Es así ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? Bueno vamos a Parar con esas Y las otras Son así ¿No? Si mi Alzheimer Me lo permite ¿Sí lo hice? Sí Si mi Alzheimer Me permite Recordarlo El pedo Es así Y bueno Voy a Voy a Recercar Nada más Por mamón Y yo creo Que el pedo Lo vamos a hacer Aquí Para tener Un cultivo Bastante largo Un cultivo Tenso Así que se ve Bien chicles Papas ¿No carnet? Ok Y las Las varias Las voy a Poner acá Pendejo Bueno sí No hay pedo Y ¿Dónde está La otra? Ahí viene El morro ese Y yo creo Que hasta acá Lo vamos a dejar Hasta acá Lo vamos a dejar El día de hoy Para este Porque le voy a necesitar Iron Para poder hacer La cubita Si no ¿Cómo voy a traer Agua hacia acá? Y Bueno Eso va a ser Un problema Después Por el tema De la nieve Para que no se me congele Pero bueno No eso No es ningún pedo Bueno Este video Recuerda que Lo puedes comentar Dejar tus likes Si crees Que se merece Un like Dejarme un comentario Para saber Que este Para que me ayudes Con el tema Del aniversario Del cuarto aniversario Del canal Saber que es Este Saber Que es lo que Te gustaría Ver Una idea De lo que De lo que Pueda o no Hacer Para celebrar Los Los cuatro años De vida De este Mío y suyo Canal Pero bueno Este A ver si En el siguiente video Ya no salen Estas rayas rojas Que No en realidad Que salen Pero bueno Es lo que Mi nombre Es Antonio Y nos Estamos Viendo En un Próximo Video Gente Hasta Luego